Así trabaja el guardameta del municipal Pérez Celedón. Brian Segura comenzó a realizar trabajos en cancha con el preparador de porteros del equipo generaleño desde este martes. El desgarre de 5 centímetros en la pierna derecha va quedando atrás. El portero estaría listo para ser tomado en cuenta una vez más entre 8 y 15 días. Muy contento, gracias a Dios. Una lesión complicada porque en el concurso de la jugada angular y la final tuve que jugar lesionado. Entonces como que aumento un poco la lesión, pero por dicha he hecho una buena terapia, una buena recuperación por dicha. Y gracias a Dios ya me siento mejor, entonces ya estamos trabajando en cancha y Dios quiera seguir mejor. El guardameta terminó el campeonato anterior jugando lesionado y en este momento desea estar listo para regresar a la cancha. Claro, obviamente, uno siempre quiere jugar. Las lesiones es parte de esto, pero es muy complicado. Hay que ser fuerte y tratar de recuperarse bien y estoy trabajando fuerte para volver lo más pronto posible. Segura tendrá que luchar con Alfonso Quesada, quien es el portero titular en este momento en las primeras 5 fechas del campeonato de clausura en el Monarca Nacional.